Lectura del libro de Ruth Tenía Noemí, por parte de su marido, Elimelech, un pariente de muy buena posición, llamado Boaz. Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, Déjame ir a un campo, en donde el dueño me permita recoger las espigas que se les caigan a los cegadores. Ella le respondió, Ve, hija mía. Fue Ruth, y se puso a recoger espigas detrás de los cegadores, en un campo que para suerte de ella, pertenecía a Boaz, el de la familia de Elimelech. Boaz le dijo a Ruth, Escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas en otros campos, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis espigadoras y síguelas por donde ellas vayan recolectando. Ya les dije a mis cegadores, que no te molesten. Si tienes sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua dispuesta para los trabajadores. Ella se postró ante él y le dijo, ¿Por qué me tratas con tanta benevolencia, y te fijas en mí, que no soy más que una extranjera? Boaz le respondió, Me han contado todo lo que, después de la muerte de tu marido, has hecho por tu suegra. Como has renunciado a tu padre y a tu madre, y a la tierra en que naciste, y has venido a vivir entre gente que no conocías. Después de algún tiempo, Boaz se casó con Ruth. Se unió a ella y el Señor hizo que Ruth, concibiera y diera a luz un niño. Las mujeres le dijeron a Noemí, Bendito sea el Señor, que no ha permitido que le faltara a tu difunto esposo, un heredero para perpetuar su nombre en Israel. Este niño será tu consuelo, y el apoyo en tu vejez, porque te lo ha dado a luz tu nuera, que tanto te quiere, y que es para ti mejor que siete hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo, y se encargó de criarlo. Las vecinas felicitaban a Noemí, diciendo, Le ha nacido un hijo a Noemí, y le pusieron por nombre Obed. Este es el Padre de Jesús, Padre de David. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Tu mujer, como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos. Los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Así que obedecedlos Y haced lo que os digan. Pero no imitéis su conducta Porque no practican lo que dicen. Atan cargas pesadas Y las echan a espaldas de la gente. Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas. Todas sus obras Las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas Y las orlas de sus mantos largas. Quieren el primer puesto en banquetes Y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas. Y que la gente los llame Rabí Vosotros no os hagáis llamar Rabí Porque uno solo es vuestro maestro Y sois todos hermanos No llaméis a nadie en la tierra Padre Porque tenéis un Padre Y está en los cielos Ni os dejéis llamar caudillos Porque su caudillo es uno El Cristo El mayor entre vosotros Tiene que ser su ministro Porque aquel que se ensalce Será humillado Y aquel que se humillare Será ensalzado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video